Ah, o sea, tú te olvidaste, tú no sabías. Bueno, pues, ahora tenemos que saber qué vamos a dar como explicación. Tú nos vas a tener que decir. Ese tipo es un irresponsable, ¿eh? No tiene palabra. ¿Sabes qué? Habla tú con él y dile lo que piensas. ¿Yo? No, 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 yo no tengo nada que decirle a ese individuo. Dile que venga, que tenemos que arreglar todo este desastre. ¡Iresponsable! ¿Ya escuchaste a José Luis? Bueno, sí, pues, desgraciadamente voy a tener que verle la cara al desgraciado y esa cara de tortura de José Luis Romero. Está bien, espérenme que yo voy para allá. Yo sabía que el inútil ese no se iba a quedar tranquilo, que nos iba a causar problemas y que iba a armar un escándalo para perjudicarnos. Y lo peor es que la metida de pata del desgraciado este la voy a terminar pagando yo. Ay, Eva, tu papá tiene razón. Este señor te va a romper el corazón. Mamá, no exageres. Silvi, no me interrumpas, no me dejas pensar. ¿Ah? ¿Qué puedes opinar tú de un señor que un día está besándote en public en televisión y al día siguiente sale en esta revista abrazada de esta otra señora y dice que se va a casar? Lee, lee lo que dice aquí, ¿ah? Dice que ya todo está listo, que las fiestas van a ser en la casa más importante de la ciudad y la luna de miel como sacada de la película. Mira, Eva, si tú te casas vas a ser la mujer más tarada y terca de este planeta. Oye, Miguel, cállate. Lorena, cállate la boca. Dile que no te casas por el artículo. Así es, que no te casas por el artículo. Mira, el que va a quedar mal va a ser él y no tú. Claro, a no ser que quieras que tu boda sea televisada y que diga a la gente, bueno, se está casando por plata, ¿no? Bueno, ya. O sea, ¿tú quién eres para estar juzgando a la gente? Por lo menos ella, ella está diciendo las cosas, está encarando las cosas y está escuchándonos a todos, no como otros que llevan vidas ocultas que tienen vergüenza de mostrar. ¿Tú qué sabes, enana? Cállate la boca, ¿ok? Eva, yo lo único que te voy a decir es que yo no estoy de acuerdo con esa cosa, ¿ok? ¿Y? ¿A quién le importa si tú estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Oye, te estoy hablando. Ven acá, da la cara, papacito. O sea, ¿con qué morar? Pero es que te das cuenta y que no puede ser. ¿Por qué? No, no me mires así, no me mires así, porque ese es tu hijo. Mira lo que está diciendo, pues. Un mes es mucho tiempo, Felipe. Ya verás que no, que va a parecer un segundo y luego seremos felices. Y sin la sombra de esta separación, recuperaremos toda la pasión y volveremos a ser lo que éramos antes, volveremos a desearnos y no sentiremos ningún tipo de culpa de... Termina. ¿Aló? ¿Mami? Es mami. Mami, qué bueno que me llamaste. Tengo tantas cosas que contarte, mamita. ¿Qué? ¿Cuál revista? Ay, no, ay, no, ay, Felipe, salió la revista. ¿Qué revista? Mami, Dios mío, esto es mucha humillación. Yo no voy a poder soportar todo esto sola. Ay, Dios santo, qué terrible, qué tragedia. Mami, voy después a verte, ¿ok? Más tarde paso. Chao. ¿Qué pasa, Valentina? ¿Qué revista es eso? Ah. La revista esa con nuestra foto, Felipe. La entrevista esa que nos hicieron hablando de nuestro matrimonio como la boda de la década, gordo. ¿Salió? Sí, salió. Ay, Dios mío, qué humillación, qué humillación. Esto es demasiado para mí. Voy a ser la burla de la sociedad, Dios santo. Voy a ser la mujer abandonada a las puertas de una iglesia. La mujer que Felipe Castillo cambió por una cocinera en un concurso barato de televisión. No, Valentina, Valentina, por favor, cálmate, cálmate. Respira, no empieces con eso. Ayer aclaramos todo, yo te lo expliqué. ¿Ah? Anoche no había salido esa revista, Felipe. Ahora todo es diferente, ahora es mucho peor, ¿no te das cuenta? Lo desmentiremos, diremos que fue un error. Eso es lo que va a decir la gente, Felipe, que yo fui un error en tu vida. Que soy tan miserable y tan poca cosa. Que fuiste capaz de cambiarme por lo que sea en un concurso. Ay, Felipe. Felipe, yo hubiera preferido que me cambiaras por una vajilla para doce personas, pero que me caigas por otra mujercita. Es mucha humillación. Valentina, Valentina, cálmate y razonemos esto. Tenemos que calmarnos, ¿sí? Salgamos a la terraza, respiremos aire puro. Tenemos que preparar una historia, Valentina. Tenemos que pensar muy bien en lo que vamos a decir. ¿Qué podemos hacer, Felipe? Dime, ¿qué podemos hacer? Pensemos entre los dos. Tiene que haber una solución, Valentina. Yo no voy a permitir que tú quedes humillada frente a nuestras amistades. En poco tiempo serás mi esposa, Valentina. Y yo quiero que nos casemos con la cabeza en alto. Con toda la sociedad del país, allí en la iglesia, aplaudiendo nuestra boda. ¿Qué te parece si bajamos a la terraza? Y lo planeamos bien. Te invito a tomar un desayunito rico. Ay, Goro, tienes razón. Tenemos que pensar en algo convincente, en una declaración convincente. Porque en lugar de ser la boda de la década, lo que vamos a hacer es el chisme del siglo. No, mi amor, no, tranquila. No, Nero, ponme esa canción otra vez, ¿eh? No, pues, jefe, otra vez. ¿Qué otra vez? Pues, otra vez, otra vez. Quiero, quiero, quiero emborracharme con esa canción, pues. No, pues, jefe, usted ya está borracho. ¿Cómo se va a emborrachar de nuevo? Puedo emborracharme veinte veces si me da la gana, pues. Es que, ¿sabes qué, Nero? Esa canción es la vida misma, pues. Eso es lo que me está pasando a mí con Eva. Sombras. Sombras nada más. Así, mira. Ahí está. Mira. Esta vez, Nero, no voy a dejar que esa mujer se me escape. Esa mujer es mía. ¿Está claro? ¿Y ahora qué le va a decir? No sé, no sé, no sé, no sé, hermano. Voy a, voy a, voy a cortarme las venas, así, despacio. Para que vea que mi amor es sincero. Para que vea que, que, que mi amor corre por mis venas. Que yo soy entregado en vida a quererla y que si no, no soy nada en la vida sin ella, pues. Cosa más grande de la vida, chico. Usted es un poeta, caramba. Ah, qué poeta, qué poeta tampoco. Mira, 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 son miserables, sabe, durmiendo. No se dan cuenta de nada, pues, negro. No se dan cuenta de la vida, ni del amor. No saben nada. ¿Sabes por qué no saben nada? Porque no conocen a Eva, pues, negro. Oye, oye. ¿Qué ha pasado y qué haces? Durmiendo ahí, tirados, abran los ojos de una vez. ¿Qué pasa, hombre? ¿Qué pasa, qué pasa? Que fue un poco de respeto, esa gente está con sueño, ¿no? Está con sueño, si hay día, ya, que se despierten hoy. No entiendo. En esta revista dice que la entrevista fue hace poco y están hablando de la boda detalladamente. Sí, 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 hasta cuando se conocieron. Nuestra querida Valentina afirma que fue amor a primera vista. Que en lo que lo vio entrar al lugar, inmediatamente entró a su corazón. Y no hubo falta de decirse en una sola palabra. Pero, pero en esta fecha ya yo estaba en el concurso, es lo que no entiendo. Incluso ya, yo había ido. Sí, 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 ya había sido su casa. Sí, pues. No, ¿sabes qué, Eva? Ahorita mismo lo que tienes que hacer es ir a enfrentarlo a ese tipo, exigirle una explicación y venir a contarnos detalladamente qué es lo que realmente ha pasado. No, no, no. Es que para mí que terminaron justo después de la entrevista. ¿Quién sabe si ya desde antes estaban casados? No necesariamente, ya. ¿Qué tal si es bígamo? ¿Bígamo? ¿Qué te pasa? No le hagas caso. Lo que pasa es que ella siempre tiene la costumbre de hablar de este tipo de cosas sin sentido. No le hagas caso. No, no le hagas caso. ¿Sabes qué? Es tardísimo y tú te vienes conmigo, ¿sí? Bueno, no sé qué cosa va a pasar en la peluquería, la verdad es que no lo entiendo. Si me demoro es porque he muerto. Recojo mi pedazo de cuerpo. ¿Sí? Fuerza, por favor. Ya, vamos, tú los detidos. La ceremonia a la cual se espera que acudan unas 300 personas contará con los coros sacros del teatro principal. Y luego la champaña correrá como ríos en una recepción que se vaticina como la boda del milenio. Mira, pues, ¿qué tal? Desgraciado. ¿Qué tenía que hacer ese hombre en el concurso? Si ya tenía todo el circo de la boda armado. Ya yo lo decía. Algo debe haber impedido el matrimonio con mi Carolina. Lo que pasa es que el tipo quería publicidad y tener un garen para cambiar de mujer a otra. Ay, a Dios gracias que no la escogió. Ay, se imaginan ustedes el bochorno, la humillación. Sí, verdaderamente. Pero eso no justifica que mi hija esté pasando por un gran dolor como de sentirse elegida para que después, ¿qué? ¿Ah? La dejen fuera. Claro. Eso no es así. Tenemos que hacer algo. Y voy a hacer algo. ¿Tú sabes qué? Voy a hablar con Eva. Y Eva me va a tener que contar toda la verdad. Todo. Todo lo que pasó en ese concurso. Me he hecho un mi bolso. No, José Luis. Eva no me preguntó por ti. ¿Por qué? ¿Esperabas que lo hiciera? ¿Que te mandara saludos? No, no, no. La verdad es que no. La verdad es que con el lío que se nos viene, José Luis, yo no sé cómo... Sí, sí. Tienes razón. Ponte a trabajar en eso. No sé, redacta una nota de prensa y después se la pasas a relaciones públicas. Los periodistas sientan a que la corrijan, pero que la información sale de aquí. No, no, no. Pero un momentito, José Luis. Un momentito. A mí no me vas a dejar sola con todo el paquete. El programa es tuyo. Y como es tuyo, tú... Pero no es por mucho tiempo, Alicia. No por mucho tiempo. ¿Por qué? Alicia, me llegó un rumor de arriba. Están pidiendo mi cabeza. Y después de esto, me deben tener lista la bandeja en la que me van a poner. Antes que nada, toda la gente, absolutamente todo el mundo debe pensar que nuestra separación, nuestra ruptura ocurrió mucho antes que comenzara ese concurso, Valentina. Mi vida, cuando nos hicieron la entrevista, el concurso barato ese ya estaba al aire por si no te acuerdas, ¿ok? Bueno, nosotros diremos lo contrario, ¿ah? Diremos que estuvimos en Europa hace dos meses y que ahí fue que le dimos la entrevista. Total, va a ser nuestra palabra contra la de ella. ¿Y quién va a creer en la palabra de una periodista que escribe en una revista del corazón, por favor? Ah, eso sí, Valentina. Tenemos que dejar de vernos por un tiempo. No, pero qué bien. Qué comodidad, qué conveniente para ti, Felipe. Que ahora que tienes a la cocinera esa, entonces ya no me quieres ni ver. Ya no existo más en tu vida.